En episodios anteriores... ¡Es sobre tu madre! La sigues buscando, ¿no es así? La torre es... Creo que necesito esto más que todo. No te muevas. Hola y muy buenas a todos, soy el Señor Serpiente y bienvenidos al episodio 2 de Alien. Este título tan grande de terror, inspirado en la saga Alien y sucesor espiritual de Alien en el octavo pasajero. Película Ridley Scott tan buena. Una cosina. Al final hemos decidido entre todos hacerlo en vídeo por una votación de 200 votos. Ciento y algo más. Dije que si queréis hacerlo en streaming o en vídeo para que podáis mover calidades. Pauséis y veáis lo que os interesa del display. Al final vosotros habéis decidido que os molaba más así en vídeo y tal. Y bueno, vamos a hacerlo así. Solo tengo una pega. Y es que por desgracia sabéis que mi gráfica está un poco chocha y no puedo cambiarlo ahora mismo. Así que por desgracia tengo que jugarlo en 720. No obstante, vamos a sopesarlo. O sea, vamos a compensar esa falta de resolución con un overpower de calidad. Así que no os preocupéis porque lo vais a ver igual de bien que 1080. Y os lo voy a renderizar de una manera bastante más burra. Más bruta. Que espero que os guste. Sin más, como siempre, gracias por el apoyo del serie. Me he quedado impactado a las 1200 y pico personas que estuvimos de media en el anterior streaming. Y bueno, pues vamos a seguir de esa manera. Vamos a seguir tirando de esto para arriba. Y vamos a estar durante media hora aquí juntos. Estamos aquí con el Calvo de Braesers. ¿Qué? ¿Qué que sé? ¿Por aquí? Por nada, por aquí. ¿Qué voy a...? ¿Cuánto queda? Casi estamos. El tránsito está ahí delante. Esperemos que tu nave siga ahí. No sé. Sebastopol no es como te lo esperabas, ¿eh? Pues no, Calvo de Braesers. Yo ni siquiera debía estar aquí. Tenía un parque para la semana pasada. Pero estás. Vamos a ver algo del lore de la historia. Hacer la vista gorda. Nasa rala para conseguir eso de lo que hablamos. El jefe no echarán falta. Siempre se pierden cosas al cerrar a la estación. Sin creer, de hecho, que su gente haga vista gorda. Están demasiado ocupados haciendo el bobo o pillando sobornos como para coscarse. Hoy os toca el primer turno de la puerta. Así que le doy directamente los click con la regla de los hombres. La mayoría no nos conocemos entre nosotros. Así que es mejor mantener seguridad. Si eso es aplicable, vosotros nada más. No os dejáis ahí entre los rumores y lamentos. Inventario, bla bla bla, aspirinas, vatequines, chel en polvo, no trazo y arreglos y aplicamientos. Pues nada. Nada muy importante por aquí. Etanol. Esa en teoría me debería valer como combustible para un lanzallamas o algo. Material inflamable. Vale, Calvo de Braesers. Vale, vamos a tener que activar las dos consolas a la vez para abrirla. Yo activo esta. Encárgate tú de la del otro lado. Vale. Vale, ¿dónde está? Vale. Voy a ello. ¿Lista? A la de tres. Uno. Dos. Presa botón, bitch. Voy, voy, voy. Aguanta Axel. Venid aquí. He pillado a la hijoputa que nos roba. ¿Os creéis que podéis coger lo que queráis? Dejadme en paz, cabrones. Todas tus chepas. No le mates. Vámonos. Los demás están en camino. Tenemos que irnos, ¡vamos! ¡Venga, cabrones! Corre. Venga. Corre. Disparadles. Joder, veo que está muerto. Lo han matado. Vale. ¡Vamos! Has matado a ese tipo. ¿Por qué estaba a punto de matarme? Me has salvado la vida. Aquí se trata de sobrevivir. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Has oído eso? Oigo algo. ¿Axel? ¿Qué asco? ¿Qué asco? Veo que nuestro pequeño amiguito negro y peludo... Ya ha hecho acto de aparición. Os quejabais el otro día de que no aparecía, pero aquí lo tenemos. No puedo quedarme aquí. No vamos a gastar mucha pila, que no hay y dura demasiado poco como para malgastarlo. ¿Ven a si puede entrar? No. Tampoco. Se pone la cosa tensa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coño, ábrete! ¡Coño, ábrete! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Qué patención de puto juego de mí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hobre té! Bien, bien. Cierra esta mierda. Cierra esta mierda. Bienvenido a Sebastopol. El logro, tócate los modos. Ha estado bien, ha estado bien, ¿eh? Sin falta de haber puesto un puto enemigo lavando su hora me ha puesto el culete así un poco cerraete, ¿eh? Pero bueno. Nada que un lechero no pueda manejar, ¿eh? Let's keep this going. La suerte de habremos dejado el pesado este. ¿Verdad que cuanto más tarde el alien aparecer, a mí no me dé... Me importa poco, ¿eh? Estación con conexiones a SIGSON Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions. Esto no me ha indicado dónde coger cojones tengo que ir. Tengo un pasillo por aquí. Esto no se abre. Tampoco. Tengo una estación de guardado aquí. Vamos a metérsela. Vamos, 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 vamos. Sí, claro que quiero sobrescribir el guardado, tío. ¿Tú crees que quiero irme a algún lugar donde muera y volver a empezar otra vez atrás y tener que ver al pobre calvo de brazos morir? Tengo un código. Tengo un código. Soldador de plasma. Muchas cosas necesito otra vez. Vamos por aquí que me parece más seguro. ¡Lol, lol, 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 lol! ¡Qué bien! Es que es que hay buena herramienta o algo que puedo usar. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados. Se arregla fácil. ¿Con qué? ¿Con qué se arregla? Tengo que encontrar una célula de datos. Vale, encuentro una célula de datos. Ok. No creo que sea muy difícil. Vienen a buscarme. Vale, la encontramos y la matamos. Vamos a agachaditos. ¿Por qué cojones me quiere matar? Estaba abajo. Yo no os he hecho nada para que me queráis matar. ¿Has visto algo? Y aquí arriba hay otro. ¿Me podré defender de estos tíos? Me pregunto. Alguien más aún. Fuck, 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 fuck. El... El... Alguien, sálvame. No me hagáis caso. No era nada. Aquí no hay nada. Let's go. Vale. No está ahí aquí, ¿no? No. Bien, 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 bien. Vamos... Me vendría bien coger esto para cuando encuentro al alien echarme un pitillo. A ver si los oís moverse. No, 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 no. No, no le puedo meter, no le puedo meter. Vale, vale, me voy, me voy. Au. What the fuck? Fuck. Me he reventado el codo, chaval. Haciendo. Ahí, ahí, ahí. Ahí tiene pinta que hay algo. Sin el código. Es como tener frío, rascarse los cojones. Cogemos esta vaina. De dos tiros, ya Dios, eh. Vale, sensores ya está a tope. Podría dejarme inutilizar a esa gente metiéndole un mazazo a la cabeza. No digo matarlos, pero al menos matarlos es inconsciente. Coño, son un montón. Vamos a meternos un chute. Vale, veo que ahora puedo meter unos manguerazos ricos. No subí la vida al tope, por eso de si me vuelvan a hacer mierda. De esta tiene que salir. De esta tiene que salir. Llevamos ya cinco minutos aquí tirados. Vamos a ver si por un casual... Vale, no me ve. Haga lo que haga. Chicos, por aquí. ¿Hay alguien? Vamos rápido. Venga, coge eso. Sí, 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 sí. Sé que es un sitio de trastorno. ¿O qué? Que sí, que sí, que sí, que sí. Que yo te quiero muchísimo, Rifle. Venga. Sí, sí, vale, vale. Me parece muy bien. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Meterle un mazazo a un hijo de puta de este. No, no busco comida. Busco un condensador de flujo. Vale, hay un conducto que no vi antes. Vamos a ver dónde nos lleva. Mola mucho eso de que no te dice putamente nada lo que tienes que hacer. Se ha cagado la pobre. Ah, vale. Por aquí puede subir igualmente. Vale, vale, vale. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Una nueva zona que no conocíamos. Etanol y componente adhesivo. Un soldador de plasma. Vale, esto es un lugar un poco useless. Vale, puedo meter hostias que eso no me importa. Vamos para arriba, Ripley. Vamos a por allá. Toma. 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 Métete dentro, métete dentro, métete dentro. Hazlo de trampa, hazlo de trampa. Venga, 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 venga. Somos una asesina sanguinaria. A ver si se da la vuelta. ¿Qué cojones? Todos estamos encerrados. O sea, o lo vemos o no lo vemos. Vamos a por todas. No. Me va a matar, me va a matar. Córreme. En toda la boca. Hostia, esto es más chungo de lo que me esperaba, pero con diferencia. Me está gustando. Me puedo defender. Le puedo meter un mazazo a la boca, pero claro, hay que usarlo en modo stalker total. Hay que ir en plan, paca, en tu boca. Paca, en tu boca. Un poco nazi la guía. Se juntan, que es lo normal, pero me cago en todo. Mira, sé que aquí hay alguien. Soy yo. Gracias. Soy una persona muy agradable. Coge el condensador de flujo, metes el pinchazo. No, el pinchazo vamos a dejarlo para luego. Coge esta mierda. Coge esta mierda. Está costando mucho más de lo que esperaba. Vamos. Joder, que... ¿Cómo le gusta a la señorita Ripley chillar? Vamos aquí, cogemos esta vaina. Vamos aquí, cogemos esta otra vaina. Vamos a meternos el pinchazo. Trasteamos otra. Estamos gastando bastantes ítems. Es como si estuviéramos esperando a morir. Sí, sí, estáis esperando a morir. Vale, el níger está otra vez ahí en la cúpula del fondo. Aquí está la tía. A ver si la pillo por la espalda. Es muy nazi la guía. O sea, en el momento que toca a uno... Se tienen fichadísimo. Mira, 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 chaval, agachado y todo. Me imagino que él... Parece que ya no está aquí. Toma. ¡Ah! Cúrate, cúrate, Ripley. Esperamos aquí, ya está. Creo que viene. No se escuchan las pisadas. Es una putada como un templo. La banda suena a tapar las pisadas. ¡No, son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Hostia, chaval! La MOAB que me ha hecho. ¿Por qué no coges un revólver, Ripley? ¿Sabes? Estaría muy bien. Que cogieras una de esas pedacísimo de pistolas. Vale. Matar o morir. Ha costado mucho. Y eso, teniendo en cuenta que es el primer enfrentamiento real del juego. No me quiero imaginar ya en fases avanzadas. Esto va a ser un dolor de huevos tremendo. Por cierto, estoy creciendo un autoguardado. A ver, está más adelante. Es que lo peor de todo es que mola lo de autoguardado porque es muy old school. Y porque te obliga a estar muy pendiente. Y sobre todo porque no se ve muy fácil. No, empezarán. No, voy a tirar. No, lo voy a pasar. No, voy a tirar. Oh, sí Sí, podemos usar un revólver No uno cualquiera, pero podemos usar un revólver ¿Qué coño es ese sonido? Vale, algo negro muy oscuro Vale, aquí necesito arreglar esta mierda Vale, tarjeta de acceso Que supongo que será para esta puerta, ¿verdad? No tengo la sensación de que mi amiguito negro Y baboso Está a la vuelta de la esquina Un bateo como nivel 1 Esto de etanol Un sensor Y componente adhesivo No lo vamos a craftear de momento Piezas Caringa más piezas ¿Veo que el componente de rebuscar ítems Es importante? No, lo siguiente Fijaros que hemos cogido un montón de cosas Pero ese montón de cosas, al fin de cuentas, es nada Un punto más para ti, Ali Me han cogido el pecho a tiros Pero no tiene rastros de que haya sido poseído por un alien O sea, vamos, poseído Que no haya estado infectado O sea, no tiene un agujero en el pecho Pero tiene pinta de que quiere a alguien con muy mala hostia Vale, una gran cegadora Bien, 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 bien Va a ser que no era como pintaban los vídeos exclusivamente Va a ser que el juego tiene un pequeño componente de acción Oh, Dios El registro de vuelo ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Maldita sea! Vale A ver Concentrate Detectado acceso no autorizado Un cierre de seguridad Iniciativa Especialo controllo de seguridad No, tiene buena pinta esto Vale, ya podemos volver a hackear Vale, este sintonizador ya funciona Probemos la cosa esta Tienes que estar con mouse No entiendo esto Ah, vale, ya entiendo Tengo que coger y hacer un dibujito De esta mierda Ahora entiendo como va esta vaina Bien, 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 bien Cabrones O sea, si me persiguen Puedo caer en la mierda en cero O sea, tengo que buscar la señal Y ahora con la señal Dibujar el código Digo, que es un Quick time O sea, es un puzzle Muy sencillo Pero el cabrón Te Te tiene pensando Te tiene pensando O sea, te tiene Claro, lo estáis viendo ahora Que no me está siguiendo Ningún Bicho de mierda Ni ningún enemigo Pero en el momento De que alguien te siga Esta va a ser una putada Soy porter de asistencia técnica A ver, en este registro de vuelo No hay nada Waze Sabe Dios cuántos acuerdos De confidencialidad Hemos violado para nada Nada excepto el logo De la Wailang Tutank Y un archivo vacío Estas cosas las fabrican Para durar Así que o alguien A bordo de La Nostromo Hizo que el ordenador central Lo borrara O los datos Han sufrido daños Antes de llegar aquí ¿Podrías explicarme Por qué corría tanta prisa Para capturar Como siempre Ese bicho negro Que tiene muy mala hostia Vamos a guardar Nunca se sabe Vale Nos han metido en lockdown Venga Hackeemos La V Y esta especie de Venga Abre esa mierda Abre esa mierda No sé si hay algún código Que necesitemos Aguanta Jefe Bueno Te decía Es que Llego archivado El archivo de datos Pero está borrado Pero está borrado Hijo de progreso Que ha provocado Esta situación Colonial times Vale Nada interesante Nada Parece que esto está Roto Llegamos cogiendo Ítems Que nunca vienen mal Queda esta caja Dame esa mierda Dámela Directamente abrimos acceso Me importa la mierda Si vale de algo Bueno Nos aproximamos al final del episodio Pero no Estoy súper pegado Estoy Estoy Que estaría grabando aquí Toda la noche Son las 12 de la mañana El mapa A ver si me lo indica Al frente A la izquierda Se supone Debería ser por aquí O eso me dice El mapa No Ah joder Hay que fijarse muy bien En los objetivos Sobre todo ahora No pasa nada Estamos en una posición No No Let's get the party started Y recuerda Si quieres tus juegos más baratos Y además apoyar el canal Compra en G2A A través del link de la descripción No Tenemos que ver